Saludos y bienvenidos a la retransmisión de este encuentro, Paco González y Manolo Lama nos encargaremos de los comentarios. Como pueden escuchar, la afición tiene todas sus esperanzas puestas en este encuentro. Freyser, Barbosa, muy bien interceptado ese varón. Ado, la defensa ha hecho muy bien su trabajo, esta jugada puede ser importante, peligro sobre la portería rival, la jugada tiene mucho peligro, el córner casi casi es medio gol. El saque de esquina se queda en nada, descabeza. El balón se pierde por el lateral. ¡Qué parada del Cancerbero! ¡Menuda calidad! ¡Qué gran pase! ¡Puede ir dentro! ¡Bien, chaval! En vez de detener, despejar. Si los delanteros son listos. Desperdicia en el córner y el rival tiene el valor. La jugada tiene... ¡Cuidadito con eso! El guardameta rechaza. ¡Rober! ¡Good Johnson! Este futbolista tiene una clase espectacular. Me tiene enamorado cada vez que toca la pelota individualmente. ¡Good Johnson! ¡El pase es maravilloso! ¡Mamma mía! ¡Le pega con la cabeza! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo Paco! Porque este marcador en contra complica su supervivencia en el torneo de Aschiel. Si Manolo y lo peor de todo es que el gol ha venido precedido de un fallo garrafal en defensa Si quieren llegar lejos en el torneo la defensa va a tener que apretarse mucho más las tuercas Estefanovic Presiona y lucha por la pelota Que bien golpea la pelota El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral Y el portero la para Se ha colado Espectacular el pase Que vaya cañón Aunque haya tocado el palo el balón sigue en juego Roll Que bien sale, con que seguridad detiene Y vaya momento de tensión para el portero Manolo, es para morderse las uñas Perry Asunsao Cuida bien, cuida bien Este futbolista no perdona desde dentro ni desde fuera del área Va a buscar los apoyos de sus compañeros Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque Puede llevar peligro Puede llevar peligro Buena recuperación del defensa Tiene espacio Fregan para el balón Y supera su hombre Su velocidad es un gran Vaya tiro Y ha fallado Menudo cante Fue el pase lo que creó la oportunidad Debería haberlo aprovechado para marcar Rubirosa Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado Ferrari Quiso meter en profundidad pero el balón no llegó a quien quería Asunsao Se la juega con esa entrada lamentable Ado Mi madre, vaya clase que tiene el chaval Y aquí puede salir algo Se anticipa bien y corta la jugada de ataque La jugada tiene mucho peligro Consigue interceptar el balón El guardameta le tiene saliendo de su portería Me pregunto que pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones Roll La ocasión está ahí Que pase tan increíble Directo a puerta Por desgracia para ellos El portero se ha interpuesto en su camino Robert Roll Se completa la conexión Mete la cabeza Esta vez sí que la atrapó ¡Qué porterazo! Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico Hemos visto Paco una primera parte desequilibrada con una defensa lamentable Es que el entrenador tiene que hacer algo ya Su defensa ha sido un auténtico bochorno No 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 Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Muy buena intervención, bien jugado. Su entrenador se lleva las manos a la cabeza, es que es para cortársela. Stefanovic. Ojito con esos saques de banda. Stefanovic. No es que haya sido un ejemplo de frialdad, pero al menos... ¡Qué forma de pegar el balón! Ha sido córner, no hay ninguna duda. Esto puede acabar en gol. Bolea peligrosa. ¡Qué pena lo que ha fallado! Creo que el autor del pase se sentirá decepcionado. Hizo todo lo posible, pero el disparo no fue bueno. ¡Ferrari! Parece que tiene pegamento en las botas el chaval. El árbitro hace sonar su silbato. Mira González, el árbitro saca a pasear la tarjeta amarilla por adelantarse la barrera. Mira que no podían estarse quitecitos. La jugada tiene mucho... ¡Esto promete! ¡Ha fallado! ¡Ferrari! ¡Ferrari! El balón acaba en los pies de su compañero. La jugada tiene mucho peligro. Buena intervención defensiva. ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Guth Johnson! Lo intercepta, lo intercepta. Los aficionados respiran. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. ¡Bulo! El balón llega a la delantera. Se ha marchado. ¡Saque de esquina! ¡Fuera de banda! 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 Quiere recuperar con todo. ¡Desde ahí! ¡Fuera de banda! ¡Qué rápido ejecutó! ¡El balón se va a córner! ¡Fuera de banda! ¡Maravilloso! ¡Ay, qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Qué mal centró! El centro llega a su destinatario ¡Atención, atención! Ha tenido una gran oportunidad para empatar al encuentro Y ha sido de las buenas, de las muy muy buenas Tarjeta amarilla, el árbitro ha decidido molestarle por la falta anterior Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya ¡Entra en zona peligrosa! ¡Ferrari! ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo Estefanovi Rubinosa Muy bien interceptado por el defensa Pierde el balón a manos de su rival ¡Saque de banda! ¡Ferrari! No son capaces de arrematar el balón Y puede que les haga mucho daño ¡De cabeza! ¡Pude ir dentro! El tiro es horrible y sale desviado El colegiado está pensando si sacar tarjeta El pase es para guardar envidio ¡Tecan! ¡Entrega bien! Tiene pinta de gol ¡Rebata de cabeza! El defensa se dejó llevar por el pánico Pero consiguió despejar El balón se pierde por el lateral ¡Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa! El árbitro señala ¡Saque de banda! Corta la jugada con una buena intervención El pase se pierde Sacará el equipo contrario ¡Ado! Ese balón es para él Bueno, bueno ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala pinta! Hay un jugador sobre el césped Parece que le ha dado un tirón muscular La igualdad en la tónica dominante De la encuentro Esto no ha terminado Y mucho menos La jugada lleva peligro ¿Cómo ves desde la banda? ¡El negocio! Parece que el futbolista está tocado Pero ¿grave Antonio? No, no hay movimiento en el banquillo Manolo Así que parece que no es grave Se queja de un dolor Simplemente un dolor en este mal Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz En pantalla tenemos los El por... ¡Qué bien golpea la pelota! No se han dado con tonterías Buena intervención defensiva Corta la bola ¡Admirable! ¡Prueba fortuna! Este córner supone una buena ocasión Para igualar el encuentro La adicción Espero que le sirva Para jugar mejor a partir de ahora Porque está teniendo un día Para olvidar ¡Ferrari! ¡Rol! Yo hubiera dicho que estaba en línea Pero el árbitro tiene otra opinión Pues el colegiado ha señalado ¡Fuera de juego! Por centímetros Pero parece que sí lo era ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa Aparece para hacer Un tackling Sale el arquero con seguridad Y se hace con el balón Al envío le faltaba precisión No le ha pegado bien al cuero Atención Ve un jugador sobre la hierba Me comentan que puede tener Un tirón muscular La jugada tiene mucho peligro ¡Vaya cañón! El arquero no ha podido atraparla El peligro ha sobrevolado La portería Hasta que este hombre Lo ha conjurado Con una intervención Extraordinaria ¡Cuidado esto que que bien se la puso! La jugada tiene mucho peligro El silbato del trencilla Marca el final del partido Al final mira Se llevan el gato al agua El partido suyo